Hola, chicos, bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Seguimos estudiando los géneros literarios, ¿verdad? Que está más que interesante, qué bonitos son los géneros literarios. Habíamos hablado al comienzo cuáles eran los géneros literarios, como el narrativo, el lírico y el dramático, ¿verdad? La clase anterior hablamos y conocimos las características del género narrativo. Ya habíamos dicho que el género narrativo se caracteriza porque nos narra, nos cuenta una historia, sea real o ficticia, porque cuenta con la presencia de un narrador, sea protagonista u omnisciente, porque tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Entonces esas son las principales características del género narrativo. Ahora vamos a hablar de un nuevo género. Te voy a presentar en este momento, ¿ok? Vamos a ver, aquí te voy a presentar y tú me vas a decir, después de escuchar o ver este video, me vas a decir qué género es el que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Listo? Empezamos entonces. Soy el cantor de América autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Ok, este es un poema de José Santos Chocano, peruano, que vivió desde 1875 y murió, nació en 1875 y murió en el año 1934. Este poema es uno de los poemas mayormente reconocidos que habla acerca también de nuestra historia, de nuestros antepasados. Con este poema de José Santos Chocano, quise iniciar este tema, esta clase, porque hoy día hablamos acerca, sí, ya lo sabías, acerca del género lírico. ¿Verdad? Vamos a saber, vamos a conocer el segundo género literario. ¿Qué cosa es el género lírico? ¿En qué momento lo utilizo, me sirve, para qué me es práctico el género lírico en mi día a día? ¿Ok? Entonces primero vamos a saber del género lírico y vamos a saber que el género lírico es el género literario que se caracteriza por ser el cauce de expresión de la subjetividad del hombre. Profesora, ¿qué cosa quiere decir subjetividad del hombre? ¿Acaso el género narrativo también es subjetivo? No, el género narrativo no es subjetivo. Vamos a decir que el género narrativo es objetivo, porque te cuenta las cosas como son, sean reales o ficticias, pero te las cuenta tal cual está escrita. Mientras que el género lírico no, es subjetivo. ¿Por qué? Porque te va a expresar el poeta, el autor, te va a expresar a través de estas líneas, te va a expresar sus sentimientos, sus emociones, lo que piensa, etcétera. El autor expresa sentimientos y emociones al observarse a sí mismo y al contemplar el mundo en el que está inmerso. Puede escribirle al amor, puede escribirle al desamor, al odio, a la tragedia, a la felicidad, a la naturaleza, a la vida, a la muerte, etcétera. ¿Ok? Ese es el género lírico. El género lírico es el género literario que te va a permitir expresarte, expresar tus emociones en toda su dimensidad, en toda su plenitud. ¿Ok? Y lo vas a hacer con arte, lo vas a hacer con estilo. Puedes de repente escribirle, no sé, a la muerte, pero lo vas a hacer con estilo, con el arte. Le vas a escribir a la vida, vas a escribir al amor, a la felicidad. ¿Listo? Ese es el género lírico, entonces. ¿Seguimos, entonces? El género lírico pertenece, o las obras que pertenecen al género lírico, que te lo dije, son aquellas que hablan de las emociones, de los sentimientos, de los estados de ánimo, incluso del autor. ¿Ok? El autor se pone en un plan como si fuese él mismo quien estuviese viviéndolo. De repente, él no lo está viviendo, pero quiere, quiere de repente escribirle al desamor. Aunque él no haya sufrido, su corazón no esté sufriendo, pero él escribe al desamor. Por eso es que dicen que todas las obras que hablan de las emociones, los sentimientos, de los estados de ánimo, son transmitidas como si se tratasen de los propios sentimientos, como si el autor estuviese sintiendo eso en el momento que las escribe. O eso que dice, como si se tratasen del mismo autor. ¿Qué más podemos decir del género lírico? Vamos a decir que el género lírico se divide en dos. En la lírica tradicional y en la lírica culta. ¿Qué quiere decir la lírica tradicional? En primer lugar, aquí vamos a encontrar, bueno, no vamos a encontrar realmente el nombre del autor. El autor normalmente es desconocido. La transmisión es en forma oral. Recordemos, antes de la escritura, existió la literatura oral, donde nos contaban todo en forma verbal. Y se iba quedando en el sentimiento, en el recuerdo del pueblo. Esto se iba contando y se iba transmitiendo de generación en generación. Igual pasa con la lírica. La lírica es transmitida en forma oral. Su métrica es sencilla. Más adelante vamos a saber acerca del verso, la métrica. Ok, por ahora simplemente dejémoslo ahí. Mientras que en la lírica culta ya encontramos a los autores, ya los autores firman su obra. Su obra es escrita. Ya no solamente se transmite en forma oral de generación en generación, sino que también se escribe. Ya queda como testimonio de la literatura. Y su métrica es un poco más elaborada. ¿Qué más podemos decir de la lírica o del género lírico? Pues vamos a ver sus características. En sus características vamos a decir que generalmente está escrita en verso. Ojo, digo generalmente. No quiere decir que el 100% está escrito en verso. Algunas veces podemos encontrar obras del género lírico escritas en prosa. Muy rara vez tal vez su gran mayoría digamos que el 90% está escrita en verso. Pero no siempre vuelvo a repetir está escrita en verso. Por ahí que te puedes encontrar una obra escrita en prosa. Pero pertenece al género lírico. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué más vamos a decir del género lírico? Que se escribe al momento de escribir se emplea el ritmo y la rima. Ajá. Profesora, tranquilo. Tranquilo, chicos. Más adelante vamos a estudiar acerca del ritmo y la rima. ¿Qué más? Pues el género lírico es pues campeón utilizando el lenguaje figurado. ¿Qué cosa es el lenguaje figurado? El uso de las figuras literarias. ¿Ok? Sí, tranquilo. Más adelante estudiaremos las figuras literarias. Vamos por partes porque de esa manera nosotros vamos a poder reconocer y a identificar. Vamos a hacer vamos a amar lo que es la literatura y a través obviamente de sus géneros. la literatura la podemos encontrar sí en género narrativo en lírico o dramático pero es una manera de captar la atención porque no a todos les gusta leer en un determinado género. En la variedad está el gusto dicen ¿verdad? Entonces más adelante estudiaremos las figuras literarias para que puedas tú ya tener todo un concepto global de los géneros literarios y su uso. Los temas que se tratan o que se pueden tratar en el género lírico es por ejemplo el amor la naturaleza el dolor los sentimientos morales los sentimientos religiosos la patria los objetos cotidianos en fin todo lo que tú creas de lo que puedes escribir lo puedes hacer en lírico en género lírico en poesía yo puedo escribirle un poema a mi patria de repente un poema a mi bandera un poema puedo escribir un poema de repente a la actual situación a la coyuntura actual que vivimos ojo que no hablo sola no hablo de política aunque si quieres ok ya ok escribe un poema a la actual coyuntura política pero de repente yo también puedo escribir un poema por ejemplo mostrando mi dolor por la pérdida de tantas vidas víctimas del COVID por ejemplo o puedo escribir un poema de consuelo a las familias de estas personas de estas personas que han fallecido víctimas del COVID entonces ¿con qué cosa quiero decir con esto? que yo puedo escribir sobre cualquier tema puedo escribir un poema ok anda pensando tú ¿qué poema podrías tú escribir? a ver cuéntame ¿qué poema podrías escribir? ¿sobre qué tema? ¿te animas a escribir un poema? hazlo actividad número uno escribe un poema de tu autoría ojo no que lo copies y lo pegues profesora pero lo voy a escribir mal no importa haz el intento sobre el tema que tú quieras escribir ok ¿listo? escríbelo ahora escríbelo en tu cuaderno y luego mandas la actividad voy a cortar los minutos para que tú luego tengas el tiempo la calma porque tú tienes que escribirlo con calma para que lo puedas hacer no te voy a dar ni cinco ni diez ni quince minutos tómate el tiempo que tú creas necesario para que puedas escribir primero identifica sobre qué tema quisieras escribir de repente es tu cumpleaños escribe pues sobre la vida escribe sobre tu vida anda haz el intento haz el ejercicio no importa si te sale en prosa te sale en verso la idea es que lo escribas ¿listo? continuamos entonces habíamos dicho que los temas que se pueden tratar es acerca del amor acerca del desamor acerca de la alegría la tristeza la naturaleza sentimientos morales sentimientos religiosos objetos cotidianos la vida misma la vida cotidiana etcétera en conclusión yo puedo escribir sobre el tema que yo quiera hacerlo pese a la dificultad que presenta la poesía para definirla de una manera definitiva en la expresión poética se distinguen claramente dos modalidades generales en la que lo lírico se puede manifestar primero como poesía verbal quiere decir esto se puede expresar con un contenido analítico de lectura secuencial de izquierda a derecha sujeta a ritmo y cadencia como son los sonetos como son los romances las décimas o bien compuesta de versos libres de toda medida si nosotros escribimos de izquierda a derecha con una secuencia de izquierda a derecha entonces estamos escribiendo en prosa ok cuando la escribimos así cuando vemos que está centrado estamos escribiendo en verso y también tenemos la poesía visual cuyo contenido se lee globalmente igual que en cualquier imagen agregando esta vez especial significación al valor gráfico pues la tipografía el tamaño de la letra la sangría y los espacios en blanco tienen un sentido propio es decir el tipo de letra que utiliza el poeta no es casualidad quiere transmitir algo a través de ese tipo de letra de repente utiliza una letra muy formal o una letra muy moderna no lo sé es porque quiere expresar algo a través de ese tipo de letra del tamaño de la letra de la sangría los espacios que se dejan al momento de escribir cada estrofa o cada renglón ok recuerdan ustedes que al inicio de la clase yo puse el poema blasón es un video que yo he puesto verdad pero en ese video está puesto el poema claro está la letra está la letra ahí pero tú cómo vas a identificarlo ok acuérdate al comienzo de la clase yo te puse el poema blasón para abrir con eso abrí la clase con blasón verdad y les expliqué el por qué había iniciado con blasón ok seguimos entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es o cómo se divide un poema para empezar todo esto es el poema se llama soneto de repente el autor es Lope de Vega pero vamos a ver que aquí está dividido por estrofas cada conjunto de estos es una estrofa ok hasta aquí yo quiero por favor que tomes atención porque sobre esto vas a hacer tus actividades este soneto está dividido en estrofas lo que normalmente lo conocemos como párrafo en el género lírico se conoce como estrofa ok quiere decir entonces que este soneto está dividido en uno dos tres cuatro cuatro estrofas en cada estrofa vemos que hay líneas cada línea es conocido como verso ¿listo? entonces tenemos vamos a ver el soneto de repente tiene uno dos tres cuatro estrofas y vamos a ver cuántos versos tiene este soneto tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quiere decir entonces que el soneto de repente tiene cuatro estrofas y catorce versos profesora ya me ya me enredé ya no ya ya me confundí te lo vuelvo a repetir lo que nosotros normalmente conocemos como párrafo en el género lírico es conocido como verso perdón como estrofa cada uno de este de este grupo de líneas que normalmente lo llamaríamos nosotros párrafo ahora lo vamos a conocer como estrofa cada línea es un verso ok por lo tanto tiene si contamos todo este soneto tiene catorce líneas por lo tanto tiene catorce versos ¿listo? ahora vamos a identificar las clases de estrofas que podemos encontrar solamente les voy a mencionar dos porque luego más adelante vamos a estudiar a profundidad lo que son los versos las estrofas las décimas etcétera ok cuando una estrofa tiene cuatro versos es decir uno dos tres cuatro versos se conoce como cuarteto ojo cuando una estrofa tiene cuatro versos este se conoce o tiene el nombre de cuarteto cuando una estrofa tiene tres versos uno dos tres este se conoce como terceto ok no vamos a estudiar la métrica la métrica es lo que mide el verso y el verso se mide por sílabas no lo vamos a estudiar hoy sobre la métrica porque eso lo haremos más adelante yo solo quiero que aprendas a identificar en un poema vas a identificar cuántas estrofas tiene un poema cuántos versos cuántos cuartetos si lo hubiera o cuántos tercetos si los hubiera ok vas a identificar toma nota vas a buscar la letra de los siguientes poemas veinte baladas y una canción desesperada precisamente el poema veinte aquel poema que quiere que dice quiero escribir los versos más tristes esta noche así empieza ok vas a identificar cuántos estrofas cuántos versos cuántos cuartetos o cuántos tercetos tiene el poema blasón y los heraldos negros ok tranquilo más adelante te voy a enseñar estos poemas ahora quiero leerte este este soneto y dice un soneto me manda a ser violante en mi vida me he visto en tal aprieto catorce versos dicen que es soneto burla burlando van los tres delante yo pensé que no hallara consonante y estoy en la mitad de otro cuarteto más si me veo en el primer terceto no hay cosa en los cuartetos que me espante por el primer terceto voy entrando y aún parece que entré con pie derecho pues fin con este verso le voy dando ya estoy en el segundo ya un sospecho que estoy en los trece versos acabando contas y son catorce y está hecho listo este es el soneto así tal cual está el ejemplo vas a poner por ejemplo vuelvo a repetir título soneto de repente género lírico estrofas tanto versos tantos cuartetos cuántos cuartetos tiene terceto cuántos tiene ok más adelante te voy a hacer el ejemplo para que lo puedas replicar en tu cuaderno listo vamos a un ratito vamos a poner pausa aquí antes de venir y quiero presentarte un video donde te va a aclarar cualquier duda que tengas acerca del género literal el género lírico y luego regresamos con César Vallejo que está aquí su imagen ¿verdad? entonces vamos primero al género este es ok y empezamos entonces toma atención que aquí los amigos de esta red nos va a hablar acerca de lo que es el género lírico nos presenta la clasificación de la literatura en cinco géneros literarios se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía en el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona el género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores el himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración la oda elogia un tema u objeto son alabanzas a sus cualidades la lejía es de carácter melancólico consiste en lamentar algo generalmente la muerte de un ser amado la égloga es de temas amorosos ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo la canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento la sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco utiliza la ironía y la ridiculización los poemas menores se caracterizan por su brevedad el madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril el epigrama es un poema ingenioso y satírico se diferencia de la sátira por su brevedad la letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado un texto lírico se compone de varios elementos el hablante lírico es el que transmite sus sentimientos la voz que nos habla o el yo poético el sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico todo poema tiene un sentimiento predominante a este sentimiento le llamaremos motivo lírico el temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta el tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema la actitud lírica es como se expresa el yo poético o hablante lírico puede ser enunciativa cuando narra hechos apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior la poesía tiene una estructura formal o externa sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema el poema sería el todo el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad la estrofa es el conjunto de versos el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o neumaticales la rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución proporcional armoniosa de acentos pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí podemos ver el poema como un todo la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado en la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar ocho sílabas métricas si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción el ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso como se puede ver la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos de este canal y si la información con ok chicos vimos ya acerca ya los de Creo Red nos aclararon un poquito más la idea sobre el género lírico ¿verdad? entonces ya sabemos entonces cuáles son las características del género lírico ahora quiero que escuchemos este poema de César Vallejo hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé golpes como del odio de Dios como si ante ellos la resaca de todos los sufridos en posar en el alma yo no sé son pocos pero son abren zanjas oscuras en el rostro más fiero que en el lomo más fuerte serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema y el hombre pobre pobre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro los llama una palmada vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada hay golpes en la vida tan fuertes yo lo sé ok ese fue César Vallejo este poema se llama Los heraldos negros anda tomando nota Los heraldos negros tenemos ya Blasón tenemos Los heraldos negros y este es el que se llama Poema 20 que es un poemario que se llama 20 poemas de una canción desesperada precisamente el poema 20 es este de aquí ok escuchémoslo y también vamos buscándolo porque sobre ello va a venir la actividad que vas a realizar después Puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta puedo escribir los versos más tristes esta noche yo la quise y a veces ella también me quiso en las noches como esta la tuve entre mis brazos la besé tantas veces bajo el cielo infinito ella me quiso a veces yo también la quería como no haber amado sus grandes ojos fijos puedo escribir los versos más tristes esta noche pensar que no la tengo sentir que la he perdido oír la noche inmensa más inmensa sin ella y el verso cae al alma como al pasto el rocío que importa que mi amor no pudiera guardarla la noche está estrellada y ella no está conmigo eso es todo a lo lejos alguien cantar a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido como para acercarla mi mirada la busca mi corazón la busca y ella no está conmigo la misma noche que hace blanquear los mismos árboles nosotros los de entonces ya no somos los mismos ya no la quiero es cierto pero cuanto la quise mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro será de otro como antes de mis besos su voz su cuerpo claro sus ojos infinitos ya no la quiero es cierto pero tal vez la quiero es tan corto el amor y tan largo el olvido porque en noches como esta la tuve entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo listo chicos eso fue el poema 20 que está en el poemario 20 poemas 20 poemas de una canción desesperada que es lo que vas a hacer tú ahora precisamente vas a buscar la letra de estos poemas y vas a a ponerlo en a ver un ratito ok y vas a ponerlo de esta manera ok vamos a ver primero pones así en tu cuaderno una vez que tienes la letra pones título título supongamos que sea del del soneto soneto de repente no así era de repente estaba separado ¿verdad? ok pones género y le pones lírico ok le pones estrofas y le pones cuatro versos este soneto tenía catorce versos tenía cuartetos sí cuartetos tenía tenía dos y tercetos tenía dos ¿listo? acá perdón me olvidé título autor el autor ¿quién era? a ver por acá lo tengo el autor es Lope de Vega entonces acá le ponemos autor Lope de Vega ok si de repente está separado ok así pones uno pero en este caso tú vas a buscar el poema vas a hacer de los heraldos negros Blasón Blasón lo vas a encontrar con el nombre de Blasón o este búscalo como Blasón búscalo como Blasón ya los heraldos negros Blasón y poema veinte que es el que acabamos de escuchar ¿listo? de ellos vas a encontrar y vas a ponerlo de la misma manera como te estoy poniendo el ejemplo no te estoy mandando ficha porque tienes tú la actividad que tú tienes ahora es vas a hacer actividad uno vas a escribir un poema sobre un tema libre ok haz tu poema o haz el intento de escribir tu poema pero hazlo ya eso lo tienes que hacer tú y la actividad dos actividad dos es identificar identificar las características de los heraldos negros blazón y poema veinte que vas a identificar identificar según se muestra el modelo se muestra el modelo de del soneto de repente de lope de vega ok es decir le vas a poner el título el autor el género el número de estrofas los versos los cuartetos y terceros listo chicos eso es todo lo que vas a hacer recuerda presentar tus actividades para que de esa manera podamos seguir avanzando en las clases listo chicos nos vemos entonces la próxima clase donde estaremos estudiando acerca del último género literario que es el género dramático listo ok nos vemos hasta la próxima clase recuerda por favor son tres poemas heraldos negros blasón poema veinte y a la vez tú tienes que escribir tu propio poema o intentar escribir tu propio poema sobre un tema libre sobre el poema que tú escribas una vez que has terminado de escribir igual lo vas a identificar cuántas estrofas tiene cuántos versos cuántos cuartetos cuántos tercetos listo chicos listo ok nos vemos entonces la próxima clase chao chicos cuídense hasta la siguiente clase bye 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 Gracias.